¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa favorito de Pingüino Multimedia a tiempos de pandemia. Bueno, una jornada complicada, una jornada antes de iniciar las fiestas patrias bastante complicada. Hoy fueron anunciados 230 casos de coronavirus en la región de Magallanes, en la región de Magallanes, la tercera cifra más alta del país, la notificación por cada 100.000 habitantes continúa siendo la más alta y ya llegamos a los 6.000 contagios de coronavirus desde el 16 de marzo cuando se decretó el primer contagio por parte del intendente de Magallanes, José Fernández. Pero vamos de inmediato a tomar contacto con el secretario nacional del Colegio Médico, doctor José Miguel Bernucci, quien él se encuentra en Santiago, es el secretario nacional del Colegio Médico. Nosotros lo teníamos pauteado, por así decirlo, para las 16 horas, pero ustedes saben que en estos tiempos de pandemia los médicos están siendo bastante solicitados y su agenda puede cambiar en cualquier minuto. Vamos a ver si ya tenemos contacto con el secretario nacional del Colegio Médico, doctor José Miguel Bernucci. Ahí lo estamos esperando. Ah, ahí está el doctor. Doctor, buenas tardes. Le habla Jesús Nieves. Bueno, ya habíamos conversado, periodista de Aldir al Pingüín. Usted es secretario nacional del Colegio Médico. Un gusto saludarlo, doctor. Hola, muy buenas tardes a toda la gente de Magallanes. Doctor, un panorama complicado, lo que está atravesando Magallanes, lo que puede suceder en Santiago, incluso expertos, usted también mismo lo ha dicho, que todo lo que pasa en la región de Magallanes se puede replicar en Santiago. ¿Cómo ve usted el panorama regional y el panorama nacional? Bueno, la verdad es que Magallanes, tal como se ha señalado, ha sido nuestro propio ejemplo a futuro de lo que puede pasar en el resto del país. Hay que recordar que la primera ola o el primer pic que alcanzó Magallanes precedió en algunas semanas al pic que se alcanzó en Santiago y en varias de otras regiones. Es por eso que, tal como nosotros miramos hacia Europa y Estados Unidos, de las cosas que pueden suceder en algunas semanas más, nosotros hemos invitado a reflexionar sobre lo que ha acontecido en Magallanes y lo que está aconteciendo en Magallanes, porque justamente puede ser también algo que nos invite a mirar a futuro a lo que pueda suceder en el resto del país. La situación de Magallanes hoy día es complicadísima, principalmente porque tiene una tasa de casos nuevos que es altísima. Estamos hablando que probablemente son más de 100 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días, lo cual nos habla de una tasa muy alta. La positividad de los test está tremendamente alta, sobre el 35-40%. Lo que nos habla que la circulación viral, lo que está aconteciendo en la zona de Magallanes, es altísima. Y esto, lamentablemente, digamos, ha sido una repetición de lo que aconteció en el primer PIC y lamentablemente las autoridades de la época, a pesar de las insistencias que se le hicieron llamados a fortalecer la trazabilidad, lamentablemente se quedaron en los laureles, se quedaron con los números, con una trazabilidad de papel, con una trazabilidad de mentira y eso nos está llevando a lo que está aconteciendo actualmente. Hay dos cosas bastante importantes, doctor. Usted acaba de mencionar la trazabilidad. En el último informe de trazabilidad del Minsal, en Magallanes solo se traza 1,5 contactos estrechos de un caso positivo. La recomendación de la OMS, tengo entendido que es de 5. Y aquí las autoridades regionales han dicho que de un contacto se consiguen hasta 20 personas. Entonces, hay 19, 17 o 18 personas que no estamos trazando y así se va expandiendo el virus y continúan aumentando los contagios. Efectivamente, lo que usted señala, incluso a nivel internacional, en realidad yo creo que 5 se queda poco. Estamos hablando de la recomendación es entre 5 a 10. Probablemente en los países donde ha sido efectivo y donde la trazabilidad ha logrado romper la cadena de contagios, estamos por muy sobre 10 casos. El mejor ejemplo, si podemos tomar como el ejemplo mundial, ha sido Australia, donde se identifican 30 contactos por cada caso, casi de manera militar, como perros de presa, porque ha sido la única forma de contener, digamos, los contagios. Hoy en día Australia está cruzando con un rebrote, pero ojo, el país completo con 300 casos al día, un país de 24 millones de habitantes. Entonces, su rebrote no es, obviamente, un ínfimo, digamos, al lado de lo que está aconteciendo en nuestro país, donde ustedes lo están viviendo carne propia y donde a nivel país estamos con una endemia altísima de 2.000 casos al día. Entonces, efectivamente, si uno ve, si uno podemos aprender y sacar lecciones, digamos, de lo que pasó en Magallanes y de lo que está pasando en Magallanes, es que efectivamente teníamos autoridades que nos decían que en el papel la trazabilidad era prácticamente de un 100% de los casos, pero sin embargo, cuando empezaron ustedes en fase acelerada y vimos y veíamos los datos y vimos que solamente un 30% de los casos se detectaba a través de la trazabilidad y el otro 60% de los casos no tenía absolutamente ningún seguimiento, eso nos explica lo que está aconteciendo ahora. Y ojo, que esa trazabilidad que ustedes están haciendo no se diferencia mucho de lo que está pasando hoy en día en Santiago o en promedio a nivel nacional y eso nos lleva a nuevamente plantear la hipótesis de que tal como la primera ola o el primer pic precedió en algunas semanas a Santiago, esta segunda ola también podría preceder a lo que pudiera eventualmente pasar en la capital. Doctor, y lo que está sucediendo aquí en Magallanes, incluso en números de contagios diarios por 100.000 habitantes, es peor de lo que vivieron ustedes en la primera ola porque los datos del Minsal dicen que la región metropolitana en el 16 de junio, donde tiene su mayor pic, tenía 58,3 casos por cada 100.000 habitantes y aquí en Magallanes hasta hoy, 17 de septiembre, son 96.4 casos por cada 100.000 habitantes. Se podría decir que es casi el doble, falta el poco, falta poco para el doble. Entonces la situación es bastante complicada. Bueno, efectivamente, tal como usted señala, es complicadísima. La verdad es que debido al centralismo que vivimos en el país, y el centralismo me refiero no solamente a nivel de recursos monetarios o recursos humanos, sino también comunicacional, la verdad es que el impacto de la crítica situación que está aconteciendo en Magallanes no se ha reflejado con toda su magnitud en el resto del país. La verdad que si usted ve gente acá en Santiago, la verdad que no tienen la conciencia de la magnitud de la crisis que está aconteciendo en Magallanes. Eso es lamentable, como dije, porque efectivamente Magallanes puede ser justamente un ejemplo de lo que puede acontecer en el resto del país, y es por eso que es muy importante que podamos poner el foco y sacar lecciones de lo que está pasando. Doctor, ¿cree usted, teme que después de fiestas patrias, la ola en la región metropolitana y en otras zonas del país sea peor que la anterior? Sí, yo creo que aquí hay que ser justo, yo creo que el 18 de septiembre puede ser un factor, pero efectivamente el mayor factor que tenemos para generar un rebrote que sea epidemiológicamente significativo, no solamente un aumento de casos, sino un rebrote como tal, o incluso un rebrote peor que el de la primera ola, más que el 18 de septiembre, que es un factor importante, es la falta de trazabilidad. Si nosotros no somos capaces de reforzar con todo y rebrotecer nuestra trazabilidad y de verdad, en el fondo, dejar la excusa y ponernos a trabajar en eso, es el factor más importante que nos tiene en riesgo de un aumento de casos significativos, incluso superior al de la primera ola, tal como está aconteciendo en Magallanes. Doctor, ¿cuáles han sido las sugerencias que ustedes como colegio médico le han entregado al Ministerio de Salud o a la mesa COVID del Ministerio de Salud para lo que viene? Porque ustedes son un actor bastante importante dentro de este panorama que estamos viviendo. Sí, bueno, lo primero es que las recomendaciones han sido varias, pero principalmente nuestras recomendaciones partieron un par de semanas antes, antes que saliera el plan paso a paso, y en ese sentido, lo primero es que de las cosas que se hicieron en el fondo era justamente tener un plan para que las personas, toda persona, sea independiente del lugar del país, pudiera conocer los datos objetivos de cómo avanzar en el desconfinamiento o cómo retroceder en el desconfinamiento. Hay que recordar que hasta no hace mucho tiempo atrás, el dictamen de cuarentenar o descuarentenar una zona se daba a puertas cerradas en la moneda, y muchas veces teníamos dos comunas con los mismos datos epidemiológicos, una en cuarentena y la otra no, sin mucha razón sanitaria para que. Ahora, lo segundo es que nosotros hemos señalado, y creemos que todavía no está fortalecido 100%, es que justamente sean una pertinencia local, sean las autoridades locales, con las comunidades locales, quienes, a partir de estos datos nacionales, puedan tomar las decisiones de ir avanzando o ir retrocediendo de acuerdo a cómo se vaya comportando la realidad epidemiológica local, y no sea acá en Santiago donde se tomen las decisiones de casi 3.000 kilómetros al sur de Magallanes. Entonces, efectivamente, la pertinencia local es donde está. Y lo segundo, y lo tercero, es que aunque tengamos que ser majaderos, aunque tengamos que ser repetitivos, y hasta casi aburrido, el fortalecimiento de la trazabilidad es importantísimo. Nosotros, al igual como se ha recomendado la Organización Mundial de Salud, habíamos puesto 30 trazadores por cada 300.000 habitantes, lo que nos daba alrededor de un número de 9.000 trazadores a nivel nacional. Creemos que eso se tiene que fortalecer. Todavía tenemos un tercio de los centros de salud en los cuales están dando la trazabilidad en papel o en planillas y no a través del sistema computacional. Entonces, la verdad que, y como usted ha señalado, estamos detectando alrededor de 1,9 casos, contactos por cada caso, y eso incluso es peor que el último reporte. Entonces, la verdad que todavía nuestra trazabilidad, que es nuestro único seguro para evitar un reblote significativo, está muy, muy débil, y ustedes son el mejor ejemplo de aquello. Su colega Juan Carlos ahí también entregó un informe, yo lo vi en Twitter, ustedes dos son bastante activos en Twitter, donde dice que hay un país, no recuerdo cuál, tiene una trazabilidad de 17. Entonces, es bastante, es para ver la realidad. Nosotros tenemos en Chile 1.9 y ellos tienen 17. Así es la magnitud de la poca trazabilidad que hay en el país. Bueno, sí, efectivamente, está como usted señala. La Organización Mundial de la Salud recomendaba 5. Hoy en día se está acercando más a 10 en general. Si tomamos entre 5 y 10, 7, por ejemplo, estamos casi 8 veces bajo o 5 veces bajo el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud, lo cual nos tenemos que crecer demasiado para poder generar un impacto positivo. Finalmente, lo que nosotros no queremos es que la gente se contagie. Si evitamos que la gente se contagie a través del corte de la cadena de contagios, vamos a evitar los enfermos graves y las muertes. Y hoy en día... Sí. Perdón. Estoy bien. Ya, ahí está el... La señora presa. El secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, que tuvo unos problemas allí con su conexión. Bueno, lo que él comentaba es que la Organización Mundial de la Salud, ellos indican que debemos tener, por ejemplo, 5 contactos estrechos. Hay que buscar 5 contactos estrechos de una sola persona. Por ejemplo, aquí en Magallanes es de 1,5. O sea, de cada contacto positivo estamos detectando uno o casi dos. Lo mínimo debe ser 5, por lo que dice la OMS. Y en la región metropolitana o en Chile, en todo el país, es de 1,9. O sea que la situación de trazar, en la trazabilidad es donde se pierden todos aquellos contagios, todas aquellas personas que están diseminando el virus. Muchos no lo saben porque muchos no se realizan el examen de PCR. Otros son asintomáticos y así se va diseminando el virus y obviamente no lo podemos controlar. Lo que dice el secretario también, creo que ahí tenemos otra vez al doctor Bernucci, José Miguel. Doctor, buenas tardes. Ah, otra vez. Sí, no, no se preocupe. Ya, entonces, ¿dónde nos quedamos? Doctor, también estamos haciendo nosotros varias aeroevacuaciones. Estamos haciendo casi dos por día. Si Santiago colapse en algún minuto después de las fiestas patrias, ojalá que no sea así. La situación de Magallanes va a ser bastante crítica porque hemos tenido más de 100 personas internadas en el hospital clínico de Magallanes y hemos estado haciendo aeroevacuaciones. Si colapsa Santiago en rebrote de casos, espero que no, lo reitero que no, ¿se complica Magallanes porque aumentan ustedes sus camas UCI y nosotros no vamos a tener con quien aeroevacuar hacia la región metropolitana donde principalmente se hacen los traslados? Sí, bueno, efectivamente, la buena situación que se dio en el pico anterior en Santiago, o en Magallanes, es que Santiago todavía tenía mucho espacio para poder recibir pacientes. De hecho, ustedes en su primer PIC se realizaron muchos traslados e incluso se envió gente para apoyar de norte del país hacia Magallanes y además se recibieron pacientes desde el sur acá porque teníamos el espacio. Luego, cuando Santiago tuvo el PIC, efectivamente había en otras zonas del país en las cuales tenían espacio para poder recibir pacientes de Santiago, como por ejemplo fue la quinta región, Concepción, Temuco e incluso Magallanes también. Ahora, el problema que estamos teniendo es que hoy en día las zonas más pobladas del país, como son Santiago, que eventualmente pudiera aumentar, Concepción actualmente se encuentra muy complicada, la quinta región se encuentra también trabajando al tope, que son los lugares que generalmente tenemos espacio o generalmente pueden tener la expertise y los espacios para recibir pacientes. Valdivia hoy en día está en una curva aceleradísima, por lo tanto, el peor escenario que podamos tener es que justamente estos grandes centros urbanos que tienen la capacidad de recibir pacientes para afuera, de afuera, se llenen con pacientes propios y las otras regiones de las cuales descansaba, como por ejemplo Magallanes y Santiago, no se puede hacer y eso eventualmente es el peor escenario posible. Doctor, y a su consideración, ¿qué se puede hacer para que los contagios disminuyan? Porque nosotros aquí en Punta Arenas, por ejemplo, la capital regional de Magallanes, la última semana tuvo una disminución de apenas un menos 12%, o sea que hay un 80, 90, 75 que se sigue moviendo y parecía que no entienden lo que está pasando. A su consideración, ¿cómo cree que debamos o podemos disminuir la cadena de contagios? Bueno, lo otro que se ha demostrado es que en situaciones críticas como la que está aconteciendo Magallanes no hay otra opción que la cuarentena. Y lo que hemos visto también con la experiencia internacional, pero sobre todo experiencia nacional, es que hay cuarentenas y cuarentenas. Lamentablemente, la cuarentena en una fase aguda, crítica, como la que está diciendo, es la respuesta. Ahora, sin embargo, lo que también hemos visto es que las cuarentenas laxas, donde se dan muchos permisos para salir, donde se dejan funcionando muchas empresas, muchas de ellas falsamente como de primera necesidad, finalmente lo que generan es una cuarentena muy larga, muy laxa, donde las personas que no pueden salir tienen mucho más efectos secundarios. Entonces, probablemente, lo que necesitamos en zonas como, por ejemplo, lo que está aconteciendo en Magallanes, son cuarentenas muy estrictas, pero cortas. Estamos hablando de cuarentenas de no maya de 14-20 días, en las cuales la movilidad disminuye menos de un 30%, eso significa prácticamente cerrar toda la ciudad, a excepción de lo meramente importante, como supermercados, farmacias, centros de salud, pero prácticamente paralizando la producción económica, pero por un periodo muy corto. Estamos hablando de 14-21 días, y eso probablemente haga que los casos disminuyan de forma abrupta y muy importante, y luego, una vez que disminuyan, caer encima con el sistema de trazabilidad de perro de presa, como a mí me gusta decir, donde podamos detectar la mayor cantidad de contacto estrecho por cada caso. Al parecer, digamos, en base a las experiencias internacionales y, como digo, también nacionales, al parecer es la única forma de que podamos ver estas cuarentenas de papel, donde se dan mucho permiso al día, donde se dejan funcionar muchas empresas, donde no se corta el transporte público, lo que nos lleva es a una latencia muy alta, a una disminución muy lenta, finalmente empeorando los efectos secundarios de la cuarentena, en vez de una cuarentena muy dura y corta. Sí, es bastante complicado lo que está sucediendo en la región de Magallanes. Ya llevamos casi tres semanas en cuarentena, hoy se notificaron 230 casos de coronavirus. Doctor, me quedan dos preguntas, espero que me la pueda responder en un minuto, porque no se la puedo dejar de preguntar. ¿Están las condiciones dadas para realizar un plebiscito el 25 de octubre? Y la otra pregunta, ¿qué opinión le merecen los dichos del exministro de Salud, Jaime Mañalich, cuando dice que estamos en una dictadura sanitaria? Bueno, referente a la primera pregunta, la verdad es que, en base a la política pública con parada internacional, de 22, 23 procesos eleccionarios nacionales o subnacionales que se han llevado a cabo, en realidad la respuesta es que probablemente sí se va a realizar el plebiscito. Ahora, la preocupación en realidad no apunta a si se puede realizar o no se puede realizar. La preocupación va estrechamente a si el plebiscito con un empeoramiento de las condiciones va a ser representativo de lo que el país quiere, sea para el apruebo o sea para el rechazo. Entonces, la verdad es que lo que está en riesgo no es si se va a realizar el plebiscito, sino si están las condiciones para que sea representativo y ahí efectivamente las autoridades son los que tienen la primera voz para, en el fondo, hacer un buen manejo de la pandemia, llegar al plebiscito con muy poquitos casos y que las personas que vayan puedan ir a votar de manera segura y que esto sea representativo del país. Y lo segundo, la verdad es que es casi irrisorio de que una persona que fue ministro de Salud, que conoce las leyes en las cuales el Código Sanitario entregan una serie de herramientas al Estado para justamente no generar una dictadura, sino principalmente para defender a las personas en su salud, en el fondo, de ese tipo de declaraciones. La verdad es que lo único que uno pudiera interpretarse de las declaraciones es que hasta el día de hoy, ya varios meses después de incluso haber dejado el cargo, el exministro Mañalich aún no logra comprender la importancia que él tenía como ministro de Salud para controlar la pandemia del país. Bueno, ahora el doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Doctor, un placer haber conversado con usted. Espero que lo podamos tener en otra edición de Tiempos de Pandemia. Bueno, yo al contrario, agradecido, digamos, de poder haber conversado con usted y quiero enviar un mensaje de ánimo a la gente de Magallanes, a la gente de Punta Arena, a la República Independiente, de que pónganle todo el punch, quédense en sus casas algunos días para que una vez que bajen los casos puedan exigirle a la autoridad que hagan programas de trazabilidad como corresponde y a no relajar las medidas personales de distanciamiento social, del uso de la mascarilla, del lavado de manos y uso de alcohol gel. Así que un abrazo grande y felices fiestas para ustedes. Bueno, ahora las recomendaciones del secretario nacional del Colegio Médico, doctor José Miguel Bernucci. Nosotros nos despedimos, vamos a una pausa y al regreso volvemos a analizar las cifras que ha dejado Magallanes desde el sábado pasado hasta este jueves. Pausa y volvemos. El camino del aprendizaje nunca termina. El CPIP del Ministerio de Educación te apoya para que puedas impulsar tu aprendizaje profesional continuo. Si eres docente, educadora o asistente de la educación profesional, ingresa hoy a www.cpip.cl y conoce los diversos talleres, herramientas pedagógicas y cursos gratuitos en línea que tenemos para ti. Avancemos juntos en tu formación. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Entre todos nos cuidamos con el propósito de resguardar la salud de la población y evitar salir de casa. Gasco Magallanes invita a sus clientes a usar los canales remotos como el Call Center, llamando al 61-228-000. La sucursal virtual en www.gascomagallanes.cl donde podrás pagar tu cuenta en línea y acceder a registros históricos, entre otras cosas. Conoce otras alternativas de pago al reverso de la boleta y en nuestra web, en donde puedes suscribirte en la sucursal virtual y solicitar tu boleta por correo electrónico. Gasco Magallanes. Calor natural. El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, por ley, los trabajadores podrán ausentarse durante dos horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de sus remuneraciones. Ningún autoridad o empleador podrá exigir servicio o labor alguna que te impida votar. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres. Rincón Ganadero te ofrece para tus labores forestales y agrícolas motosierras Steel, procesadores de leña y aserraderos portátiles. Somos parte de una gran red de distribuidores en todo nuestro país, dándote asesoramiento y garantía. Ofrecemos accesorios y ropa de seguridad. Steel. Ofrecemos servicio técnico autorizado, incluyendo la puesta en marcha al momento de la entrega para asegurar un trabajo óptimo y seguro. Visita nuestra página en www.rinconganadero.cl Te esperamos en nuestro local en Quillota 202 y en Natales, Ramírez 224. Rincón Ganadero, tradición e innovación para tu campo. Rincón Ganadero te ofrece para tus labores forestales y agrícolas motosierras Steel, procesadores de leña y aserraderos portátiles. Somos parte de una gran red de distribuidores en todo nuestro país, dándote asesoramiento y garantía. Ofrecemos accesorios y ropa de seguridad. Steel. Ofrecemos servicio técnico autorizado, incluyendo la puesta en marcha al momento de la entrega para asegurar un trabajo óptimo y seguro. Visita nuestra página en www.rinconganadero.cl Te esperamos en nuestro local en Quillota 202 y en Natales, Ramírez 224. Rincón Ganadero, tradición e innovación para tu campo. Rincón Ganadero te ofrece para tus labores forestales y agrícolas motosierras Steel, procesadores de leña y aserraderos portátiles. Somos parte de una gran red de distribuidores en todo nuestro país, dándote asesoramiento y garantía. Ofrecemos accesorios y ropa de seguridad. Steel. Ofrecemos servicio técnico autorizado, incluyendo la puesta en marcha al momento de la entrega para asegurar un trabajo óptimo y seguro. Visita nuestra página en www.rinconganadero.cl Te esperamos en nuestro local en Quillota 202 y en Natales, Ramírez 224. Rincón Ganadero, tradición e innovación para tu campo. Para la industria y la ciudad, todos los rubros pueden disponer de las mejores marcas de neumáticos del mundo. En nuestra sala de ventas, podrás encontrar lo mejor en neumáticos para las rutas magallánicas. Distintas medidas y para distintos propósitos, maneja con los neumáticos que Mechani Shop te puede ofrecer. Visítanos con toda tranquilidad. Tenemos las medidas de cuidado para ti y nosotros. Mechani Shop, Avenida Costanera, Esquina Muelle, Mardones. Cirujano dentista especializado en implantología. Doctor Roberto Vargas Osorio, con 10 años de experiencia, dotado de sólidos conocimientos en la salud oral de las personas, a la vanguardia en tratamientos de implantología, endodoncia, coronas, estética dental, entre otros. No más dolor. Contamos con el nuevo avance de anestesia imperceptible, convenios con ISAPRES, ENAP, descuento FONASA y facilidades de pago. No dude en solicitar su evaluación gratuita. Maipú 868, Centro Médico Siam, FONOS 612-2353-42 o 612-2356-87. Atención, Punta Arenas, quédate en casa. Nosotros vamos por tu encomienda. Retiramos tu encomienda en la puerta de tu casa. Puedes pagar con Transbank o en efectivo. Llámanos a nuestros teléfonos 612-22-1812, 612-24-2313. Coordinamos el retiro de tu carga y encomiendan los siguientes horarios. En la mañana de 9 a 12.30 horas, en las tardes de 15 a 18.30. Los valores de retiro en domicilio son de 2.000 pesos dentro del radio urbano. Somos la marca patagónica. Somos Buses Fernández. En Comercial de la Patagonia encuentre nuevos diseños en conjuntos de vanitorios y espejos. Sanitarios. Nueva partida recién recibida para modernizar su hogar. Aproveche los descuentos de septiembre. Atención personalizada y reparto gratis. Visítenos en Comercial de la Patagonia en Zona Franca. Servicio de transporte y distribución de carga. Ya estamos en Punta Arenas con entrega y retiro a domicilio. Contamos con cobertura nacional. Dirección kilómetro ocho y medio ruta nueve. Acceso norte de Punta Arenas. Correo electrónico puntaarenas arroba barmont.cl triple W punto barmont.cl barmont. La seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Solo vidrios. Todo en parabrisas de distintas marcas. Visítanos en Punta Arenas mexicana 762 o contáctenos al 612-224835 y en Puerto Natales Blanco Encalada 761 o no 612-412101 Solo vidrios. Todo en parabrisas. Carnicería El Gauchito El bufet de la carne regional apoyando a los magallánicos con los mejores precios y calidad. Asado o molido 3.990 el kilo. Posta rosada y negra 6.590 pesos el kilo. Asado de tira y chuleta de lomo 4.990 el kilo. Precio insuperable de ternerita fresca. ¿Y dónde? En Carnicería El Gauchito El bufet de la carne regional. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tuvimos 262 casos de coronavirus, el pic de casos nuevos en la región de Magallanes, después 234, 113, 84, 168 y hoy se notificaron 230. La semana pasada, de sábado a viernes, fueron 791 casos nuevos de coronavirus. Fíjese usted que hoy, en seis días, ya llevamos 1.091, superó ya casi por 300 casos lo que dejó la semana pasada. Y llegamos a un total de 6.000 contagios desde el 16 de septiembre, perdón, cuando el intendente José Fernández en la intendencia notificaba o anunciaba el primer caso de coronavirus. Nunca pensamos que esta situación se nos iba a escapar de las manos. Nunca pensamos que un día Punta Arenas o Magallanes iba a notificar 230 o 262 casos de coronavirus. Y tampoco pensamos que íbamos a tener 6.000 casos en seis meses de pandemia. Si uno lo pone, si uno analiza, si uno saca un poquito de cuenta, son 1.000 casos por cada mes. Entonces, la situación es bastante impactante para la región de Magallanes. Ahora vamos a analizar el informe de CLAPES de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Centro de Latinoamericanos y Políticas Públicas de la UC, donde fíjese usted que la región de Magallanes está obviamente en la última región y el indicador amarillo es que está cerca de lograrlo, el anaranjado es que está a un paso de lograrlo y el único criterio que cumple Magallanes para una apertura moderada, una apertura leve es en el test por millón de habitantes, donde por lejos es la más alta del país. Y también varias regiones del país, fíjese usted que en el tercer cuadro, en casos por millón de habitantes, la mayoría está en anaranjado. El único criterio que cumplen todas las regiones del país es el test por millón de habitantes, donde Chile es uno de los países del mundo donde realiza más test de PCR por casi 1.000 habitantes y también por cada millón de habitantes en el mundo. Ahora vamos a pasar a lo que les comentaba cuando hablábamos con el doctor Bernucci de la movilidad de Magallanes o de Punta Arenas, por venir y Puerto Natales, que son las comunas que están en cuarentenas. Ayer la Seremia de Ciencias Pamela Santibáñez indicó cuál era la movilidad semanal de Magallanes, de Punta Arenas, perdón, y en la última semana solo Punta Arenas disminuyó un 12,8, por venir solo lo dicen un 2,4, un 2,8, no logro ver allí en la pantalla, pero Natales en vez de disminuir aumentó su movilidad. Entonces, la situación no solo es complicada para la comuna de Punta Arenas, sino que también Puerto Natales y Porvenir tienen una situación bastante delicada. Yo tuve la oportunidad de conversar esta tarde con la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, y ella comentaba que durante los primeros días ellos vieron una disminución de movilidad en la comuna de Porvenir cuando se decretó la primera cuarentena. Mañana cumplen la primera semana de cuarentena, pero después, lunes, martes, miércoles, los días hábiles, ella comentaba que estaba muy sorprendida por todo lo que había pasado, por ver la movilidad de los porvenireños. Y también, minutos después, una hora después, tuve la oportunidad de conversar con el alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, él indicaba que él espera que durante este fin de semana largo, Magallanes también va a tener un clima, como es habitual en la región de Magallanes, un clima bastante habitual, parece que va a caer nieve. Incluso el climatólogo del Instituto de la Patagonia, Nikolás Butorovic, él indicaba que probablemente el 18 o 19 iba a caer nieve, así que el alcalde, Fernando Paredes, abogaba por eso y esperaba que después de fiestas patrias los números disminuyan. Pero ahora vamos a ver lo que habíamos comentado, que es la evolución de casos por cada 100.000 habitantes, lo que hablábamos con el doctor Bernucci, donde, vamos a verlo ahí en pantalla, donde el pic de casos por 100.000 habitantes que registró la región metropolitana fue el 16 de junio, ahí lo vemos, con 58,3 casos por cada 100.000 habitantes, eso fue en la región metropolitana el 16 de junio. Y más arriba, ustedes pueden ver a Magallanes, donde tiene al día de hoy un 96,4 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta por lejos del país y supera al pic que tuvo la región metropolitana durante su primera ola de contagios el 16 de junio. Pero sin más preámbulos, vamos a pasar a un gráfico que realizó Juan Cristóbal Olivares, vamos a pasar a un gráfico que hizo un chileno que se encuentra en Seattle, Juan Cristóbal Olivares. Él trabaja en Amazon, él es ingeniero comercial, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con él el fin de semana. Y fíjese cómo ha sido la evolución de casos o cómo ha sido, cómo se ha visto la pandemia en Magallanes, donde se puede observar allí a simple vista que agosto y septiembre son los meses más críticos de la región de Magallanes. Así que el panorama es bastante complicado para esta zona más austral del país. Eso lo decía el ministro Enrique París en su llegada o en su visita en la región a la región de Magallanes o a Punta Arenas, específicamente hace dos semanas, que ellos veían con bastante preocupación lo que estaba sucediendo en la región de Magallanes. Después de eso, él decretó una cuarentena para Porvenir y Puerto Natales dos semanas después de su visita a la región de Magallanes. Y yo tuve la oportunidad de conversar durante la semana pasada con el presidente del Colegio Médico, doctor Gonzalo Sáez, donde él comentaba que todas las decisiones se toman en Santiago. Es prácticamente la misma línea que tenía el secretario nacional del Colegio Médico, doctor José Miguel Bernucci. Y el doctor Sáez indicaba que todo ha sido centralizado y que todas las cuarentenas habían llegado tarde, que las decisiones se toman primero en Santiago, piensan, el Ministerio de Salud piensa, según lo que dice el doctor Sáez, primero en Santiago y después piensan en las otras regiones y después es que decretan la cuarentena ya cuando los casos están bastante altos. Así que por el momento tenemos una cuarentena para Punta Arenas. Recuerde que mañana hay fiestas patrias, mañana inician las fiestas patrias y Porvenir, Punta Arenas y Puerto Natales no pueden recibir visitas, ninguna persona se puede mover. El Seremi de Salud, su provolante Eduardo Castillo, indicó que a partir de mañana va a haber una estricta fiscalización de autoridades sanitarias y de las Fuerzas Armadas y de Orden, donde van a estar en sitios estratégicos de la ciudad y también van a fiscalizar en aduanas y cordones sanitarios y también en sitios de camping como Chabunco, como Chabunco, el cerro aquí del Andino, perdón, el Club Andino, perdón, donde es un sitio de camping que ellos también iban a fiscalizar en ese sitio. Y también él habló de una medida bastante polémica, que es la fiscalización de puerta en puerta que propuso o que dispuso el Ministerio de Salud para que rigen estas fiestas patrias y él decía que solo un carabinero podrá ir a su casa, podrá tocar la puerta si usted viola o comete un acto de imprudencia que ponga en riesgo la salud pública. Es decir, si un vecino, si usted hace una fiesta en su casa y un vecino lo denuncia, los carabineros, las Fuerzas Armadas, la Seremi de Salud va a ir a su hogar y tendrá la potestad de fiscalizar su hogar para ver si usted está recibiendo personas que no vivan en ese domicilio o simplemente está pasando un buen día con su familia en estas fiestas patrias. Nosotros nos despedimos. Sin más preámbulos, espero desearles una feliz fiesta patrias. Espero que de aquí al domingo celebren con sus familias, quédense en casa. Yo soy Jesús Nieves, que tengan muy buenas tardes. Nos vemos el próximo viernes. En los últimos 10 años, Más de 15.000 personas murieron en siniestros de tránsito. No consumen.